Mi amor, tengo que hablar contigo, estoy cansada, me estoy hecha un lío Ay, tenemos filtros para las dos Ay, yo estoy muy fea ¿Te vas a poner estas pestañas? ¿Por qué no tengo luz? No, no, ahora sí, ya es que cuando me llaman es una compañía Quedrá que me cambie de compañía, con lo que intenta que esto, con mi fibra Ahora sí, ya estamos ready Hola, mi amor ¿Y por qué la marca de prima pone la misma S? Con esa coletero Con esa roma que son muy flojinas ¿Con qué te echas coletero? Coletero Con esa La otra, no, en verdad la otra ¿Cómo te echas con la otra? No, también a veces me echas con la otra Pero si es que esta, esta era No, esa no Es que es para el culturio Ya, yo me he hecho el culturio Venga, a ver Ya hay gente ¿Cómo no le va a gustar que se os estudie? Qué pereza Es que iba a gustar pereza estudiar Pues da alegría Que tú no tengas pereza Es que es muy fuerte porque vas al carrer puro Y todos los que están en la caja la estudiar De pequeño ¿Qué hacéis en Sevilla? A recuperar la silla que perdimos ¿Os habéis mudado? Sí ¡Uy! ¡Qué rico, tío! Ojalá que salga niña y le pondría tu nombre No ¿Te han puesto braquis? Sí Bueno, chico, ¿cuándo he puesto eso? No, me callo ya Ya se lo han olvidado ¡Qué bonita, padre! ¡Ay! ¡Ay! El otro día Te vi salir termino Con tu mamá El otro día Chicas, si os queréis cortar los fraquillos No os lo cortéis Porque es una gana Seguid con la historia del instituto Venga, vale Pero no es el instituto No es el colegio Estábamos en segundo En segundo Ya, ya está Íbamos juntas de los chiquininas que éramos ¿Y por qué nos dejáis?